Un millón 400 y pico mil, ya hemos superado un número muy importante y el número récord era un millón 426 mil y fue cuando cerró el 31 de diciembre del año pasado, así que este año obviamente esa cifra se va a superar, esperemos superar el millón 500 que es un número la verdad que muy ambicioso, que es un número cuando habíamos arrancado la gestión era poder superarlo ese millón y medio, así que bueno, esperemos de que no solamente sea la gran cantidad de visitas, o sea los arribos de turistas, sino que también la permanencia de los mismos en el destino. Claro, y que sea el efecto derrame que siempre se solicita. Por eso te digo, la permanencia de los mismos en el destino significa que también hay un efecto derrame, significa que hemos también ampliado nuestra oferta turística, por eso la gente no solamente elige un destino, sino que elige quedarse más tiempo en la provincia, recorrerla, y bueno, y si se quiere ligando esta pregunta con la feria, bueno, la idea también de esta feria de turismo que estamos hoy acá ya en la antesala, es poder mostrar todo nuestro potencial turístico y poder mostrar cómo hemos ido mejorando nuestra oferta, cómo hemos ido incorporando nuevos atractivos, cómo hemos ido también sumando a la gastronomía como una pata fundamental y clave en el desarrollo turístico de misiones. Hablando precisamente de la feria, bueno, cómo va a ser la modalidad, a partir de cuándo, cuántos feriantes van a participar. A partir de mañana a las 19 horas se hace la apertura, digamos, el corte de cinta, vamos a estar recorriendo ahí todo el predio, más de 20 municipios ya han confirmado su presencia, municipios que vienen y se van a ir acomodando, esto que ustedes ven acá, ahora cuando vean la cámara, son las distintas carpas donde están los productos turísticos de la provincia, el producto de turismo religioso, el producto de turismo aventura, el producto de la experiencia turística, bueno, son todos productos que hemos sumado, digamos, a ya los tradicionales, como son San Ignacio, Santa Ana, el Moconá, Iguazú, Guanda, Posadas, bueno, a todos esos productos hemos ido sumando todo lo que tiene que ver con el turismo rural, así que, bueno, la verdad que creo que es una feria muy atractiva, con mucha interacción con la gente, un paseo para toda la familia, y a eso le sumamos después toda la parte gastronómica, ¿no? En donde más de 10 restaurantes van a estar mostrando también todo su potencial en la cocina misionera y cómo están armando las distintas plataformas, digamos, para ir certificando en esta distinción. ¿Esto se va a extendir hasta cuándo? Del viernes al domingo, de 19 horas hasta las 23.30, a 0 horas aproximadamente. ¿A cuánta gente esperan llegar, más o menos? Mirá, nosotros el año pasado tuvimos un promedio de visitas de entre 3.500, 4.000 personas por día, así que, bueno, si el clima nos acompaña, seguramente vamos a estar en esos números, estimamos una presencia entre 12.000 y 15.000 personas durante los 3 días, pero acá lo interesante es que más allá de la cantidad de gente, sino que la gente venga también y que venga con el foco puesto en elegir un destino turístico, acá van a haber distintos espacios para lo que tiene que ver también con las cámaras de turismo, o sea que se van a poder hacer reservas, o sea la gente va a poder contratar aquí mismo todas sus vacaciones, ¿no? Así que la verdad que eso lo vamos sumando y también, no me quiero olvidar, está el escenario donde vamos también a sumar números artísticos misioneros, va a haber una muestra de los carnavales misioneros que también ya tenemos las distintas fechas, por otro lado también va a haber un desfile con esto de la ruta del diseño misionero que también desarrollamos durante todo el año, así que bueno, es una especie de cierre de año, digamos, que estamos haciendo en conjunto con el Comí y nosotros desde Turismo y potenciando y apostando esta industria que crece, que se dinamiza y que en la provincia, bueno, hoy realmente genera muchos puestos de trabajo para los misioneros.